Buenas, buenas. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha perfecto. Sí, muy bien. Estamos en la hora de comer, ¿no? Sí, ¿no? Ya es un poco pasada, pero sí, sí. Estoy acá con unos mates. Ah, bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, una cosita. Antes de nada, darte las gracias por entrar. Nosotros hacemos, ¿sabes qué? Bueno, nosotros aquí hemos terminado la temporada en España. Y bueno, pues, para hablar con gente que está en el mismo mundo que nosotros y intercambiar un poco de opiniones y tal. Y bueno, te llevo chequeándote bastante tiempo. Y no sé si te perdiste. ¿Te he perdido? Para allá la cobertura, me parece. Nada, se fue. Déjame volver otra vez a... Enviarle porque... Se acaba de ir. Sí, ya estábamos. Ahora. Ahí está. Ahí volví. Te fuiste. Nada. Sí, sí, sí. Comentarte que, nada, llevamos tiempo ahí chequeando un poquito el trabajo que estás haciendo y, bueno, un poco que nos expliques primero de nada, bueno, cómo empezaste en este mundo, a qué edad y, bueno, un poco tu trayectoria deportiva. Sé que has jugado en la selección argentina y, bueno, un poquito tu trayectoria deportiva, a ver qué puedes contar. Primero que nada, muchas gracias por invitarme y, nada, y por tenerme acá. Es un placer. Nada, y para contarte un poco, yo empecé a los 13 años acá a jugar. Yo soy de Buenos Aires. Nada, un poco cuando empecé estaba recién empezando el deporte acá en Argentina. No había mucho, habíamos participado creo que en dos mundiales de Fils, pero los que jugaban, jugaban, eran gente que había empezado a hielo hacía muchos años o jugaban hockey tradicional y se estaban pasando. Así que nada, fui creo que de los primeros que empezó con roller hockey sin haber hecho otro deporte antes, digamos. Nada, ahí por suerte, unos años después de que empecé, empezó la WHF a hacer los mundiales. Y ya de chico, nada, tuve la suerte de poder participar en los mundiales representando a Argentina, con la HHL, que es la federación de acá, adentro de los mundiales de WHF. Y después uno de los entrenadores que teníamos acá, que nos enseñaba a jugar, era entrenador de la selección de Fils en ese entonces. Nada, y así empezamos también a jugar un poco en las dos federaciones. Jugué algunos mundiales, la mayoría a WHF, pero bueno, siempre estuve con la selección de Fils, estuve en Francia en el 2001 creo que fue, y después volví a participar en algún Panamericano, no me acuerdo bien el año, hasta el 2013 que ahí ya me metí, hubo un nuevo proyecto con Julio, que es el entrenador, que empezó con un nuevo proyecto de selección y armar la selección de vuelta. Nada, y ahí ya me metí con la Fils. Eso es con la selección. Después estuve jugando afuera en Estados Unidos, hice una temporada en Paija, que es una liga profesional en Estados Unidos, jugué para el equipo de Colorado, de Thunder, de CJ y Shodder, que fue el capitán de la selección de Estados Unidos durante muchos años. Así que nada, tuve la suerte de jugar con él, que la verdad que fue increíble la experiencia, fue lindísima. Y después, gracias a eso, me metí un poco en el circuito de Estados Unidos, empecé a jugar algunos campeonatos de State Wars, que es un campeonato muy grande en Estados Unidos, y la gente de turno me invitó a jugar en el equipo de ellos, jugué dos años con ellos, así que fue una linda experiencia también. Así que nada, eso es un resumen más o menos de la experiencia. Bueno, está bien. Después vuelves a Argentina y ahora estás intentando prestar a la gente joven tus conocimientos, porque te he visto que tienes ahí unas instalaciones súper chulas. Sí, hace ya 10 años armé una cancha de hockey acá en Argentina. Nada, es exclusiva de hockey, tenemos un poco de patín artístico, pero la tenemos casi dedicada el 90% al hockey. Damos clases para desde chicos, desde 8 años a adultos, de todos los niveles, desde principiantes al máximo nivel acá. Ahora el fin de semana que viene, tenemos a la selección argentina que viene a entrenar acá, que es la última fase, digamos, antes de ya terminar el equipo y que vayan al Mundial. Así que nada, tenemos todos los niveles. De los chicos que no se saben a atar los patines hasta los mejores de acá del país. Ya, pero bueno, eso es bueno, ¿no? Porque al final el hockey en Argentina, con ese tipo de trabajo, va a empezar a salir nuevos jugadores con buenas condiciones, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque hoy, después de haber trabajado 10 años ya en la cancha, de haber empezado con muy pocos chiquitos y chicos, hoy tenemos jugadores que están en la selección junior. Tenemos varios, la verdad, tenemos muchos de los chicos que empezaron con nosotros, que tenían que haber empezado, no sé, a los 6 años y hoy están entrando en la selección junior. Así que con eso estamos muy felices porque creo que aportamos, más allá de que aportamos jugadores, muchos de los jugadores que empezaron de chicos con nosotros hoy tienen la posibilidad de entrar en la selección y varios estuvieron entrenando también con la selección mayor, aunque son muy jóvenes, pero tuvieron la experiencia ya. Así que estamos felices de que los chicos, nada, obviamente es un poco trabajo nuestro y muchos de ellos de que las ganas que les ponen, ¿no? No solo trabajo nuestro. Pero estamos contentos, la verdad que está buenísimo ver el crecimiento y el desarrollo de los chicos, de los más chicos, sobre todo. ¿Cómo están ahora mismo las ligas en Argentina? Es decir, ¿cuántos equipos? Pero bueno, yo te comento un poco cómo está en España, que me imagino que, no sé si lo estás llevando, si lo conoces un poquito, pero bueno, en España está la Liga Élite, Liga Oro y Liga Plata, en Ligas Nacionales. Después hay diferentes categorías en Alevín y un poco eso. Y alrededor hay muchos equipos, lo que pasa es que están limitados hasta, creo que el máximo son 10 equipos en Liga Élite, también en, y masculino y femenino, ¿eh? Para que no... Ahí en Argentina, ¿cómo lo tienen? ¿Qué tal trabaja la federación con ese tipo de proyectos para formular el deporte? Hoy la federación, nada, creció, me parece que bastante en cuanto a la organización de campeonatos. Ya viene trabajando, mejorando año a año, ya hace varios años. Hoy está la Liga Élite, que son jugadores, que son los equipos y la mayoría, todos los jugadores de la selección juegan en esa liga. Lo que se hacen acá son dos fechas al año, que vamos, viajamos a diferentes lugares del país casi siempre, donde más desarrollo hay, que puede ser acá en Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza, hay fechas que se juegan en Córdoba también. Y esa es la, en cuanto a la Liga Élite. Y hay ocho equipos, jugando en hombres y creo que seis en mujeres, nada, que tienen nivel de selección, digamos, todos los que juegan ahí tienen muy buen nivel. Y después está la Liga Oro, que sería lo mismo ahí, que son equipos más abajo en desarrollo, digamos. Así que hoy a nivel nacional está eso. Después cada provincia tiene su Liga. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos tres categorías que le llamamos Top Division, que tenemos cuatro equipos acá de Buenos Aires. Nada, que tienen todos los jugadores de acá de Buenos Aires, la selección juegan en esos equipos y el nivel la verdad que es muy bueno, muy alto. Y después tenemos categoría A y B. No, ahí hicimos un gozo para que los jugadores puedan jugar en dos categorías y que haya más, que tengan más juego, digamos. Pero lo que entiendo desde el final es que, por ejemplo, ustedes tienen concentraciones, no es un ida y vuelta, ¿no? Nosotros, claro, tenemos, en cuanto a la selección, decís... No, lo que es Liga Élite, ¿no? Ustedes tienen dos días, se concentran en diferentes puntos de Argentina y se juega un todos contra todos o lo que sea y después ya se vuelven todos, digamos, que es un fin de semana, ¿no? Sí, 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 exacto. Hacemos eso. Tenemos dos fechas donde metemos mucho hockey, son muchos partidos en tres días y nada, son dos fechas al año de eso. Lo que pasa acá es que las distancias son muy largas, entonces estar viajando tanto es un presupuesto muy grande. Después sí hay nacionales, que son torneos de fin de semana, que eso es más libre, digamos. No es que tenés que viajar sí o sí para jugar en la selección. Eso es, no sé, Mendoza organiza un fin de semana, nosotros organizamos una vez al año un campeonato acá y así vamos jugando en diferentes lugares. Y después lo que pasa mucho es que cada región tiene su propio campeonato. Entonces, competencia, competencia tenés todo el año, pero después tenés los nacionales, competencias internas y después tenés nacionales que se juegan un solo fin de semana al año en diferentes lugares. Bueno, bueno, pues al final se ha jugado bastante. Y por parte de los municipios y federaciones y tal, ¿tienen esa ayuda para poder hacer una liga un poquito más profesional? Es medio complicado. Nosotros acá en Buenos Aires mucho apoyo no tenemos, pero sé que en Mar del Plata, por ejemplo, el club ayuda a los jugadores a viajar. En Mendoza juegan en una universidad y a veces tienen apoyo, tienen más apoyo en el interior, por lo general tienen un poco más de apoyo en cuanto a ayudas o a viajes o estadía o cómo jugar. Acá es un poco más complicado. Pero sí, siempre se consiguen o estadías o capaz le pagan el viaje en micro o cosas así, pero no es mucha la ayuda. Mira, y una cosita. ¿Les ha afectado a ustedes la pandemia? ¿Han tenido que parar y reestructurar un poco todo lo que es el campeonato? Y bueno, tú mismo, ¿no? Porque al final estás trabajando con los niños. ¿Has tenido que hacer un parón en ese aspecto? Sí, sí. La pandemia nosotros nos mató. Estuvimos mucho tiempo parado. Creo que, no sé si escucharon mucho las noticias allá o cómo llega, pero creo que fuimos el país con más tiempo estuvo parado. Estuvimos casi ocho meses completamente cerrados. Nada, el club estaba completamente cerrado. No había nada de deportes. O sea, no se podía ni siquiera salir a correr a la calle, digamos. Estaban confinados, ¿no? Se entiende. Sí, confinados completamente durante ocho meses. La verdad que fue muy duro eso. Nada, cada uno entrenó lo que pudo en su casa. Pero bueno, fue la verdad muy complicado eso acá. Y hace menos de un mes tuvimos también tres semanas completamente parados. Y también cuando volvimos se volvió muy de a poco. Podía entrenar muy poca gente dentro de la cancha. Al principio eran cuatro personas nada más, donde no se podían ni siquiera cruzar. Fue bastante difícil. Ahora un poco se está liberando, pero no sabemos, viste, que están con las nuevas cepas y que no quieren que entre y no se puede viajar. Entonces, la verdad que está como que no sabemos qué va a pasar tampoco. Estuvo difícil la situación a nivel deportivo personal. Estuvo muy difícil entrenar. Así que ahora se está volviendo y hay que ver qué pasa, ¿no? Están empezando a vacunar acá. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Pero están empezando ahora a vacunar ahí. Y se vacunó bastante con una dosis y están tratando de acelerar el proceso para empezar a vacunar con la segunda dosis. Pero sí, venimos, la verdad, venimos muy atrasados en ese sentido. Así que sí, sí, sí. Eso hace un poco que, claro, a ver, yo me hago la idea, ocho meses encerrado en tu casa, porque podrías haber dicho, oye, mira, me encierro en el pabellón que tengo y si tú estás ocho meses ahí, por lo menos, es más rápido. Sí, 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 estuvo difícil. La verdad que, a ver, de los ocho meses después empezaron a abrir y vos podías salir a dar vueltas. Yo creo que todo el mundo se buscó la forma de entrenar o de salir de su casa o salir a patinar o esas cosas. Ya los últimos meses no había mucho control. Así que, como la gente fue buscándole la vuelta para entrenar de alguna manera. Obviamente nosotros la cancha la teníamos cerrada, así que hockey, hockey no había. Pero bueno, yo creo que todo el mundo, dentro de lo que pudo, se buscó la forma de hacer. Pero sí, como decís vos, fue muy duro. Fue mucho tiempo, todo el tiempo que estuvimos sin jugar. Y lo difícil, más allá de entrenar, es competir. Que es lo que uno, al final, vos entrenás para competir. Y en mi forma de verlo, lo que te mejora es tener más competencia. Así que, bueno, sí, fue difícil. Sí, bueno, nosotros aquí, nosotros estamos en Tenerife, ¿no? En Canarias. Y sí que tuvimos que hacer un año, bueno, dimos la actividad con los niños. Pero sí que es verdad que al final tomamos la decisión de hacer un parón en las ligas autonómicas. Porque nosotros en Canarias, al final, vivimos en una isla donde tenemos que desplazarnos en cualquier momento. Entonces, claro, los contagios. Ahora estamos también un poco empezando a subir los contagios. Y entonces es como una ruleta, ¿no? Entonces, bueno, este año también hemos parado. Las ligas nacionales sí han funcionado. Nosotros hemos podido viajar a jugar la liga nacional. Pero las autonómicas y campeonatos de España era un riesgo ir con niños tan jóvenes para otros municipios, ¿no? No, sí, estaba difícil. Y era mucho riesgo, ¿viste? Como nadie sabía qué hacer. Y sí, la verdad fue una locura todo lo que pasó. ¿Cómo ves tú el futuro del hockey en Argentina? ¿Cómo lo puedes ver en un futuro? Porque con el trabajo que ustedes están haciendo y están haciendo bien las cosas, Argentina es enorme, ¿no? Y tiene mucha tradición de deporte de hockey, ¿no? Ya sea el tradicional, el hockey hierba, que también funciona mucho. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees o cómo te gustaría verlo? Yo creo que viene creciendo en los últimos años. Viene creciendo bastante. Sobre todo, vuelta con los chicos. Donde puedes ver año a año cómo van creciendo la cantidad de chicos. Y la cantidad de jugadores que hay acá en Argentina. Los lugares donde se juega. Antes era muy concentrado en dos, tres lugares donde se jugaba. Y hoy puedes ver que se está armando en el interior, en lugares más chicos. Donde hay hockey. Donde hay una canchita de hockey tradicional. Y la gente se puede meter ahí. O hay un playón y la gente va y juega ahí. La verdad que creció mucho en los últimos años. Por suerte. Yo creo que una de las cosas que ayudó acá a que crezca en ese sentido. Fue que antes era muy difícil conseguir los patines, los palos, guantes, todo el equipamiento. Y en los últimos años se está trayendo más cosas. Hay la gente, es más fácil conseguir el equipamiento. Entonces eso ayuda mucho a que la gente pueda jugar. Te lo iba a preguntar ahora. ¿Hay tiendas especializadas o todo viene de Estados Unidos? Sí, hoy hay cosas nacionales que se hacen. Bueno, no sé si paso chivo. Está Sevi con las cosas de Vitox. Nosotros traemos las cosas de Tour acá. Hay otro chico de Sniper Shop que trae Mission y Bower. O sea, tenemos hoy, por suerte, tenemos un montón de cosas. Se armó un mercado bastante bueno de cosas usadas. Antes las cosas usadas eran un patín o una cosa así. Hoy te metes en varias páginas donde te están ofreciendo las cosas usadas, que está buenísimo. Y después siempre hay gente que viaja y aprovecha y trae una cosita y te dice, che, estoy vendiendo palos o estoy vendiendo patines. Así que, nada, en ese sentido creo que ayudó mucho. Pero claro, al final entendemos el hockey que tú puedes practicarlo. Pero claro, si al final no tienes los medios, no tienes un patín, no tienes un disco, no tienes los medios suficientes como para poder hacerlo, es decir, ahora mismo a ti todo el material te llega a través de proveedores, que me has dicho más o menos tres proveedores así potentes en el hockey en línea. Y claro, te llega a ti, tú distribuyes y puedes vender el producto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, es lo que te digo. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos con Tour, que nos ayuda un montón y tenemos un local chiquito en el club donde tratamos de ayudar. La idea nuestra es más que nada ayudar y vender lo más barato posible para que la gente tenga acceso a las cosas. Pero sí, por suerte hoy hay un montón de cosas que se pueden conseguir hoy acá en Argentina. No hace falta que viajes para conseguirlo ni nada. Porque también lo otro que es difícil, hoy no puedes traer cosas de afuera. No puedes pedir y te lo mandan y te llega a tu casa. Así que, en ese sentido, tener las cosas acá está bueno. ¿Pero qué? ¿Es difícil, no? Traer, bueno, traer material para Argentina es complicado, la situación. Sí, es muy difícil traer individual. Si yo me quiero comprar un patín, mandármelo, mandarme, no sé, los guantes o comprarme equipamiento y que me lo manden es muy difícil. Ahora cada uno tiene los caminos, no sé, nosotros muchas veces traemos cuando viajamos las cosas. No, como vamos a competir afuera y eso, terminamos trayendo. El chico de tour tiene su forma de traer las cosas. Así que, nada, cada uno se las va rebuscando para traerlas, ¿no? De diferentes maneras. ¿Cómo conseguiste montar esa pista? Porque me encanta. Una parte, sí, sí, me flipa. Es la típica, porque nosotros aquí, claro, nosotros estamos con las instituciones, ¿no? Con el ayuntamiento. Y ellos tienen un concepto diferente, ¿no? Ellos tienen que hacer algo y tienen que darle, tienen que hacer algo, pero como una obra de, vamos, de, de, estratosférica, ¿sabes? No puedes hacer, como hiciste tú, que es como una especie de nave, ¿no? Que es casi como una nave industrial y montaste ahí tu pista. Aquí trabajan de otra manera. Al final, haces un pabellón, tienes que hacer un pabellón con cúpulas de madera, un montón de hierro. Pero después, lo que funciona, ¿sabes? Por ejemplo, después entras al vestuario y no pueden entrar, sino cuatro. Claro. Tú montaste una pista que dentro, creo que utilizas Stigma, ¿no? O solo... No, nosotros tenemos un piso hecho en Argentina. Yo, tenemos una empresa familiar que tiene mi papá, que trabajamos con plásticos hace muchos años. No, fuimos viendo pisos de diferentes lugares, hicimos un piso acá nuestro propio. Sí, así que un poco facilitó el tema de hacer la cancha acá, facilitó un poco eso. Nada, también vendemos el piso, lo distribuimos. La cancha de Mendoza, por ejemplo, tiene el piso nuestro también. Y ahí se juegan otros deportes, aparte del hockey, pero tienen volle y handball, un montón de deportes. Pero sí, tenemos nuestro piso hoy. ¿Es tuyo? ¿El diseñado por ti? Sí, 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 sí. Es decir, ¿tus viajes te han servido para ver Stigma o Sport? Sí, es una mezcla de IceCourt, digamos. Ah, de IceCourt, ok. Sí, sí, sí. Fuimos, fui trayendo diferentes pisos de los viajes y ir viendo a ver cuál podíamos hacer, qué material tenía, qué tipo de plástico. Y nada, y terminamos haciendo un piso nuestro, digamos, propio. ¿Y es como con plaquetas pequeñas también o es un poco más grande el suelo? Son un poco más grandes que las Stigma. Pero la idea es básicamente la misma, son plaquetas que se van poniendo una arriba de la otra y quedan pegadas, básicamente. Qué bueno. Y bueno, entonces ya el tema de las vallas también la hiciste tú, ¿no? No, no, porque eso es otra, ¿cómo se llama? Otras máquinas se necesitan, pero... Sí, pero me refiero que al final lo produces tú, es decir, tú hiciste, entiendo que si haces el suelo, entiendo que después habrás cogido al típico cerrajero y te habrá hecho... Sí, acá lo que hicimos fue, fuimos copiando también, cómo abrir las puertas y todo eso, fuimos copiando de afuera, todo hecho a mano, digamos, con un herrero. Y dijimos, bueno, queremos que esto sea así y así, y lo iba haciendo, pero sí, todo medio copiado de cómo son las puertas afuera y todo eso, fuimos armando toda la cancha. No, pero está muy bien, la verdad. A mí sí me dicen, yo pensé que era Stigma, ¿verdad? Porque como era medio azul también, ¿no? Sí, es el mismo color, el típico medio celeste, sí. Sí, en realidad lo tenemos en varios colores justos, acá no tengo, pero hay de diferentes colores, tenemos rojo, las líneas, de hecho, de la cancha son con piso, no tenemos cinta ni nada, directamente con el piso. Y nada, se hacen diferentes colores, verde, azul, negro, no, tenemos de todos los colores. Qué bueno, qué bueno, no sabía yo qué. Claro, cuando le fuiste, tú cuando le fuiste con la idea a tu padre, ¿tu padre qué trabaja? Dichos, este loco tío que me va a dar. No, en realidad el loco inicial es mi papá, que tuvo la idea de poner la cancha. Yo empecé de muy chico a jugar y él, nada, se metió, cuando yo empecé, se metía dentro de la federación, dentro de la asociación, me ayudaba con los viajes y tenía que ir con la selección, nos acompañaba, iba de manager. La verdad que eso, siempre tuve una ayuda muy grande de los dos, de mi papá y de mi mamá, siempre acompañando y apoyándome. Así que en ese sentido fue muy fácil. Y la cancha lo mismo, fue, bueno, nos gustaría que, no sé si a vos te gusta el deporte, veamos cómo te podemos ayudar y la fuimos armando. Conseguimos un terreno acá en Buenos Aires y que alquilábamos. Nada, invirtió un poco para poner el techo y la cancha y la fuimos armando de a poco. Así que nada, por suerte, sí, sí, el loco inicial fue mi papá, básicamente. Pues qué suerte tienes, la verdad. Sí, 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 la verdad que sí, ni hablar. Porque encima que es un deporte, bueno, podemos llamarlo minoritario, ¿no? Que tampoco estamos hablando del fútbol, ¿no? Porque si fuese fútbol ya estaríamos en otra onda, ¿no? Pero el hockey al final es un deporte minoritario. Sí que está teniendo mucho empuje, no solo también en Argentina, sino creo que Brasil está también funcionando bien. Colombia, sí. Se está notando también el hockey en esos países, ¿no? América, todo. Sí, yo creo que en los últimos años creció mucho, creo. Colombia lo que tiene, más allá de que tiene canchas que son iguales a las de los mundiales y que organizó ya mundiales allá, tiene la facilidad de viajar a Estados Unidos y competir mucho allá. Entonces, en ese sentido, como que tienen un plus. En Brasil creció mucho durante muchos años con la WHF, viajaron mucho. Creo que después tuvo un poco, bajó el nivel o la cantidad de gente y ahora está volviendo a su vida. Tiene muchos chicos que tienen muy buen nivel. Así que creo que sí, de a poco está creciendo en Sudamérica bastante, por suerte. Claro, hace falta gente como tú. Gente que en esos países aumenta bastante el deporte. Por eso yo te decía la parte importante de la federación, que no sabemos muchas veces, como si tienes el 100% del apoyo, de la federación, para el tema de la liga, los árbitros, que parece una tontería, ¿no? Pero al final, yo quiero jugar y tal, no tienes el árbitro, ¿no? Es que tengo ahí, aquí por ejemplo en España, para que lo sepas, no se sabe a día de hoy quién ha ganado la liga, élite. No, ¿por qué no? Bueno, porque aquí se llega a playoff, ¿vale? Los cuatro mejores de liga élite se enfrentan entre ellos, ¿vale? Es decir, se enfrentan un ida y una vuelta y la vuelta se juega en dos partidos, se jugaría en tres partidos, ¿vale? Para ver quién es el mejor, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí se jugó, los cuatro clasificados eran el España, que es el equipo de Mallorca, después Tres Cantos, de Madrid, Molina Sport, de Las Palmas de Gran Canaria, y el CPLV de Valladolid. Vale, pues, ¿qué pasó? Recuerdo que Molina Sport y Valladolid se jugaron y el Valladolid le ganó los dos partidos y Valladolid se clasificó. Y el Tres Cantos con España, Tres Cantos también ganó los dos partidos. Y la final era entre Valladolid con Tres Cantos. El primer partido se juega en Madrid y el segundo partido se juega en Valladolid. Y aquí viene el kit de la cuestión. Y es que el último partido, el árbitro, no se sabe cómo, se empataron. Iban a la prórroga, gol de oro, no se marca y se van a penaltis. Y el árbitro de repente pone que se tiren, creo que eran cuatro penaltis. Él dice, hay que tirar cuatro. Dice, pero si no son cuatro, la normativa pone tres. Bueno, se tiraron cuatro penaltis, coincide, fíjate tú, encima es que es mala suerte, porque encima coincide que el primer penalti lo falla Tres Cantos, lo falla Valladolid, el segundo lo mete Tres Cantos, y los otros dos restantes, el otro penalti de Valladolid, es decir, los tres primeros penaltis los falla Valladolid. Y Tres Cantos falla el primero, el segundo lo mete y el tercero lo falla. Y quedaba otro más, que ahí es cuando marcó el Valladolid. Entonces, ahora mismo estamos en un proceso de reclamaciones, porque Tres Cantos, claro, dice que la normativa, dice que son tres penaltis. Y el árbitro no se sacó, cuatro penaltis, y ahora no sabemos quién es campeón de liga. Uy, qué lío. Sí, pero yo espero que eso no lo tengas tú ahí, ¿no? No, no, no. Nada, sí tenemos lío con los árbitros, eso no nos escapa. Pero sí, no nos pasó nada como eso. Pero sí, siempre hay alguna complicación. Y te voy a decir, con respecto al apoyo de la federación, te voy a comentar. Yo creo que en los últimos años, por lo menos en los últimos cinco años, yo creo que creció mucho eso acá. El tema del apoyo y del tema de cómo se están desarrollando las competencias y todo. La verdad que creció mucho y mejoró. Sí, sí hay temas con los árbitros siempre, que hay pocos. Y a veces los jugadores, culpa un poco nuestra, que, no sé, hablamos mal con los referís. Y nada, eso es un tema que siempre tenemos. Siempre nos quejamos del referee, que no sé qué. Y en vez de tratar de apoyarlos sabiendo que son pocos, y el trabajo que hacen no es que viven de eso. Acá los referees son o jugadores o exjugadores y tratan de ayudar. Ninguno vive de referían acá el hockey. Así que nada, eso siempre es un tema. Pero bueno, la verdad que los últimos años creció un poco. Hubo referís nuevos. La federación de a poco está ayudando a los jugadores, por lo menos de la selección, a viajar. Este año es muy complicado porque no hay plata para nada. Pero bueno, no sé, la federación por lo menos da la cara y está y trata de, nos dice, bueno, en lo que podamos ayudar, vamos a ayudar. En ese sentido, por lo menos dentro de lo que sabemos que es difícil, sabemos que están atrás nuestro tratando de darnos una mano. Mira, y hablamos de femenina. Bueno, hablamos de las chicas ahora un poquito. ¿Qué tal con el nivel? Porque yo recuerdo, nosotros trajimos hace tiempo a Nacha, no sé si conocen a Nacha Rey. Sí. A Flor también. Flor Abrati, creo que... Y Sabia. Sab también, sí, estuvo. Estuvieron aquí en Canarias, imagínate. Sí, 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 sí. Sí, el nivel de chicas, la verdad que creo que hasta es mejor que el de los hombres, o sea, comparando de lo que pueden lograr las chicas a nivel internacional, creo que están... Falta un poco de experiencia nada más, competir afuera como equipo, digamos, con la selección. Perdón, ahora hay una chica en Barcelona también, que estuvo jugando en Asparta. ¿Cómo se llama? Ah, fue el nombre, pero sí, sí. Está por aquí, por Barcelona. Sí, sí, sí. La chica es de Rosario. Sí, estuvo jugando en Estados Unidos, también viviendo allá. Ah, si no fue el nombre. Pero sí, sí. Ahora no está. Sé quién es. Bueno, pero no sé si... Ah, ya, Maca, Maca, ¿ves? Aquí la gente nos lo recuerda. Me va a matar cuando se entere, no? Que nos perdone. Pero sí, sí, la verdad que el nivel de chicas acá, para mí personalmente, me parece buenísimo. Tenemos jugadoras buenísimas. Bueno, ahí está Lu, que está hablando, me tiró el nombre. Nada, que entrenes, juegan en el club, me parece buenísima. No sé, tenemos muchas jugadoras, la verdad que de muy buen nivel. Para mí lo único que les falta es un poco de competencia afuera. Las chicas empezaron en los mundiales con este grupo que está creciendo hace dos años. Bueno, tres años con él y tuvieron poca competencia, digamos. Pero creo que el nivel de mujeres acá me parece que es muy bueno y teniendo esa competencia pueden llegar a estar entre los primeros. ¿Sabes lo que me gusta de las chicas? Aparte de que tienen nivel, ¿no? Y se les ve que juegan muy bien. Aparte son chicas que se mueven, ¿no? Les gusta el deporte. Por ejemplo, Nacha estuvo, creo que dos temporadas con Rubí, me parece. Y hizo un papel espectacular. Sí, que fue bien. Y las chicas se mueven, es decir, buscan sus espacios. Mira, Nacha que está aquí, jugó a la Esparta, aprovecha, entrena aquí también. Bueno, aquí, cuando hablo de aquí, estoy en Canarias, pero en Barcelona está muy lejos. Bueno, lo bueno de todo eso es que se les nota que tienen ganas, ¿no? Y que tienen ganas de llegar a la selección, que tienen ganas de aprender, que tienen ganas de moverse. Sí, la otra ventaja, por lo menos que tienen las chicas de acá, es que pueden jugar, no en la Liga Elite, pero pueden jugar en categorías más bajas con hombres. Entonces, ahí yo creo que les da un poco de competencia, de poder crecer más a ese nivel. Así que, nada, creo que eso también las ayuda a que tengan un nivel un poco más alto. También hay algunas que entrenan con hombres, por más que no jueguen, entrenan con chicos. De vuelta te voy a poner el ejemplo de Lu, que estaba ahí. Que entrena con nosotros, o sea, con los chicos de Panteras, o sea, y por más que no juegue, viste, estar ahí en ese nivel siempre exigiéndose ayuda a que crezcan. Claro, y después está, cuando puedas jugar todas las chicas, ¿no? Hacer un grupo. Lo que pasa es que, claro, cuesta un poco, ¿no? No es tan rápido, es un deporte que necesita su tiempo, ¿no? Y llevas 10 años, habrás sacado niñas, y esas niñas pues empezarán a moverse, y si tienen una buena estructura, al final sí que va a funcionar. Pero está claro, y lo tenemos ahí, que ahí Argentina tiene una, como selección, tiene buena jugadora. Sí, sí, y lo bueno que tienen también es que, bueno, en los hombres también pasa, ¿eh? Creo que un poco menos, pero pasa. O sea, tenemos muchos chicos viniendo abajo que están jugando muy bien. Yo creo que las chicas, sobre todo, tienen abajo muchas chicas que están creciendo, que están jugando muy bien. De hecho, el fin de semana que van a concentrar, hay dos de las chicas que juegan acá, que juegan en el club, que van a jugar con la selección mayor. Y son chicas que juegan en junior también. Así que nada, creo que en ese sentido tienen mucho futuro. Porque más allá, encima que tienen jugadoras jóvenes jugando ya en la selección, vienen de abajo, tienen jugadoras que tienen mucho para crecer. Y son chicas que ya están jugando bien, y ya cuando lleguen a la selección mayor ya van a tener experiencia. Así que nada, creo que vienen muy bien en ese sentido. El tema de eso, no sé si estarás conmigo, que al final lo que hay que intentar es mantenerla. ¿Por qué? Porque muchas veces llegas a tu objetivo, en este caso, de llegar a la selección, pero porque por el medio del camino no hay consistencia, ¿no? Para poder quedarte, para poder seguir con ligas, poder subir el nivel. Y la pena de todo es que al final de todo, por temas económicos, porque entiendo y he escuchado cuando estaban las chicas aquí, que bueno, que claro, muchas de ellas se pagan sus billetes para jugar un mundial, ¿no? Y te ves en otros sitios, pues que bueno, que te lo pagan todo. Entonces, quieras que al final una persona no puede ir al mundial o tenga que hipotecar su vida, ¿no? Imagínate tanto por ir al mundial y no tengas ese apoyo. Por eso digo que la parte federativa es importante. No solo la parte federativa, sino también el tema de las instituciones, ¿no? Yo no sé cómo, me imagino que allí en Argentina habrá un presidente de deporte o una cosa así, pero bueno, entiendo que estará con el fútbol todo el día, ¿no? Sí, sí. Nada, es medio difícil. Acá lo que pasa mucho a nivel apoyo deportivo es que vienen primero todos los deportes olímpicos, después panoramericanos y así va bajando. Nosotros todavía estamos, el hockey está en proceso de tratar de entrar a olímpicos. Es un proceso súper largo y no sabemos si va a llegar o no, ojalá que sí. Ah, mira, está Brati, está Flor. Ahí está. Sí, en temporada, a ver, temporada 21-22, dice. Ahora no sé dónde está, a ver si nos contesta, porque no sé si está en Argentina, sé que Nacha está por ahí, pero Flor no sé. Nacha está acá, sí, está jugando en Mendoza. Flor creo que está por allá, ¿eh? ¿Por España? Sí. Ella se enamoró de España, ya no creo que vaya más a Argentina. Sí, quedó por allá. Sí, es un tema, sí. Siempre se necesita el apoyo de la federación, o sea, es así. Es lo que te digo, yo creo que en los últimos años acá creció eso. Si bien, obviamente, como te decía, los deportes olímpicos son los que primero reciben la plata, o sea, y eso no tiene nada que ver con la federación, es algo que va con, que es a nivel país, digamos. Entonces, nosotros tenemos acá un cosa que se llama Enard, que es el que manda la plata a las federaciones, digamos. La federación arma un presupuesto y dice, mirá, los chicos de hockey necesitan tanta plata para viajar al Mundial, y Enard dice, bueno, no, nosotros tenemos, sí tenemos, no tenemos, este año se va toda la plata para los olímpicos, por ejemplo, ahora es súper difícil. Así que vamos a ver, todavía no sabemos bien qué pasa, creo que este año vamos a tener el apoyo de la federación para viajar al Mundial. Así que no sabemos todavía. Pero bueno, todos los años va cambiando, hay años que tenemos que viajar nosotros y ponernos otros, hay otros años que no, el último Mundial que fue allá en Barcelona, nada, no pudimos, Argentina no pudo participar. Nada, no había plata y los chicos, la mayoría no podían viajar, así que, nada, nos tuvimos que bajar, básicamente. Eso es lo que yo te decía, la pena, al final, la pena de todo, porque ir a, bueno, estamos hablando ahora de los roller games aquí en Barcelona, ustedes no pudieron participar, pero la pena de todo es que tú llevas una trayectoria trabajando durante mucho tiempo, sabes que nuestra vida de deportista tiene, aquí la puedes alargar un poquito más, porque tampoco tienes esa visión mediática, ¿no? que la puedes tener en el fútbol, que ahora están, que si Cristiano es viejo y Messi también, bueno, aquí en este caso nosotros no la tenemos, la puedes alargar un poco más, pero ya te vas dando cuenta de que todo ese tiempo, todo ese año, toda esa temporada, que no la puedes aprovechar por eso, porque económicamente tienes que estar haciendo triquiñuelas por si tus compañeros pueden ir, porque a lo mejor te dicen, yo puedo ir y consigo el dinero, y tus compras, no, pues yo no puedo, es triste, ¿no? Sí, 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 es muy difícil, y nada, acá por lo menos año a año se va, están viendo siempre, yo sé que la federación todos los años pide la plata y trata de estar, muchas veces el ENAR no le da la plata, y la federación termina poniendo plata de la federación cuando tiene, porque también tiene otros deportes, y el Nuestro es un deporte súper grande, donde le entra plata a la federación y dice, bueno, como ustedes tienen, son mucha gente jugando, le devolvemos plata de la que tienen para que viajen, o sea, la realidad es esa, son chicos. Ustedes están metidos dentro también del tradicional, de... Sí, lo mismo que lo que serían los roller games, todos los deportes, la federación de acá engloba todos los deportes. Claro, y aquí entiendo que al final ustedes se mueven por fichas y cuanto más fichas tengan, pues es... ¿Y cómo está el tradicional en Argentina? Porque ahora mismo en Barcelona es donde más se mueve el tradicional, pero bueno, no sé si estamos... Acá siempre fue históricamente San Juan y Mendoza, donde más hay, salen, creo que me animo a decir el 90% o el 99% de los jugadores de selección salen de ahí. Si bien se juegan en todos lados, creo donde sigue habiendo mucho es ahí. Acá, por ejemplo, tenemos muy pocos clubes que se juegan. Creció en los últimos años un poquito, pero el nivel, no la cantidad de clubes jugando, ni la cantidad de gente jugando, pero sí el nivel creció un poquito acá dentro de Buenos Aires y hay en diferentes lugares. Pero sigue siendo un lugar donde la mayoría de los jugadores y el campeonato grande y fuerte se juega en San Juan y en Mendoza, básicamente. El fuerte está concentrado ahí. ¿Y el hielo? ¿Tienen algo de hielo? Tenemos... Bueno, lamentablemente con la pandemia se perdió dos canchas que había acá en Buenos Aires. Eran canchas chicas, pero donde se jugaba hielo, desarrollaban jugadores y tenían su liga y todo armado. Lamentablemente con todo este tiempo parado que tuvo, económicamente, nada, no aguantaron y tuvieron que cerrar. Que la verdad que fue muy triste eso, porque más allá de los chicos que venían ahí, era un lugar donde salían muchos jugadores. Tenía una escuela grande y había campeonatos y todo. Así que fue una lástima eso. Y después, ahora, acá estamos en invierno, están jugando en Ushuaia, que hay una cancha grande, hay una cancha muy grande que se juega durante el invierno. Hacen campeonatos. Bueno, ahora con todo esto todavía no se sabe si van a poder organizar algún campeonato ahí o no. Pero sí, hay bastante gente jugando al hielo. Todos los que jugamos roller, cuando hay algo de hielo tratamos de jugar, porque es más o menos lo mismo, el mismo deporte y nos gusta. Y los de hielo a veces vienen a jugar roller también, o sea que más o menos nos conocemos entre todos, básicamente. Todos los que juegan hielo. Pero sí, hay poco, pero hay. Bueno, es importante también que se mantengan las pistas de hielo. Sí, sí, es súper importante. Creo que los dos deportes se alimentan entre sí. Por lo menos acá pasa mucho eso. No es que los que juegan hielo juegan solo hielo, o los que juegan roller juegan solo roller. Obviamente hay algunos que no juegan hielo y roller, pero nos conocemos entre todos y cuando hay algún campeonato muchas veces tenemos gente de hielo y viceversa. Qué bien. Y una cosita, en el tema del hielo, las pistas de hielo, ¿qué hacen? ¿Como doble función hacen? ¿Entrenan los equipos y tal? ¿O también es una parte que, como tú, es privada? Las canchas que estaban acá de hielo eran privadas y tenían mucho artístico y patinaje libre. Y los horarios que tenían libres le ponían hockey. Igual tenían bastante. Tenían bastante hockey. No es que tenían pocos horarios. Tenían bastante. En Ushuaia sé que pasa lo mismo. Tienen mucho patinaje libre. Es una cancha pública que la concesionó un privado. Si hay alguien de Ushuaia que me quiera corregir o mandar información, no sé si estoy diciendo mal, pero creo que es eso básicamente. La está manejando un privado hoy, pero la cancha es pública. La puso el gobierno de Ushuaia, digamos. Y sí tienen que tener horarios para el público, horarios libres donde la gente pública puede ir y patinar. Y después tienen que hablar para organizar los campeonatos. Y eso tienen que coordinar con la maneja del bar. Ahí me están tirando. Así que nada, es eso básicamente. Tienen que coordinar para hacer los campeonatos y eso. Pero sé que hay varios clubes que no tienen canchas, que entrenan todos ahí. Les pasan horarios y dicen, bueno, vos tenés tu horario jueves o miércoles de tal hora a tal hora. Es para este club. Este club puede entrenar de tal hora a tal hora. Y así van manejándola. Muy bien. Y bueno, ya llevamos ahí casi una hora. Para ir terminando, sí, porque al final cuando empiezas a hablar de lo que te gusta y tal, se te va el tiempo volando, tío. Mira, hay una cosa que he empezado a reflexionar por el tema americano, básicamente, ¿no? Y es, por ejemplo, tu opinión. Nosotros vamos a intentar, todos los lunes hacemos las entrevistas a diferentes jugadores, presidentes, entrenadores y tal. Y vamos a intentar hacer esta siempre misma pregunta. Y es, en el hockey en línea, ¿tú intentarías proponer, por ejemplo, en tu federación, que sea hockey en línea, pero con contacto o sin contacto? No, yo creo que se tiene que, para mí, se tiene que separar del hielo. Creo que lo lindo del hockey en línea es la habilidad, digamos. No es que yo sea habilidoso, creo que me convendría más jugar con contacto que sin. Pero me parece que lo lindo es eso, la velocidad y el amague y eso que tiene el hockey en línea. El uno contra uno y poder pasar y eso. ¿Como espectáculo? ¿Cómo? ¿Como espectáculo? ¿Tú crees que tendrías mucha más afición, tendrías mucha más gente o sería igual? Yo creo que sería igual. O sea, el que quiere ver contacto y el que quiere ver, no sé, que se agarra la piña va a ver el hockey sobre hielo. Y el que quiere ver más velocidad y más, no sé, otras cosas diferentes, más técnicas de individual, me parece que está bueno el hockey en línea en ese sentido. ¿Sabes por qué te lo pregunto? No sé si a ti te habrá pasado. A mí me pasa muy bien. Incluso aquí en mi municipio, ¿no? Por lo típico, a lo mejor tú vives y tienes un vecino, no sabes lo que haces. Y cuando dices, bueno, es que este siempre lo veo con un palo y tal. Y cuando te ve y te pregunta, ¿no? ¿A dónde vas? Y digo, no, voy a entrenar y tal. Y dice, ¿y a qué entrena? Digo, no, a hockey en línea y tal. Y dice, ¿pero eso qué es? Eso es, te pegan, se pegan. ¿Qué sabes? Es que la gente lo relaciona todo con el hielo. Primero, lo primero que te dicen. Sí, sí, sí. Sí, yo acá lo primero que digo para explicar el deporte es que es igual al hockey sobre hielo, pero sin contacto, no nos pegamos básicamente. El resto es todo igual. Hay gente que opina que el hockey en línea podría tener mucho más auge en el... Si hubiesen los fueras de juego y si hubiese contacto. Hay gente que le gusta. Sí, no digo que no. Ojo, en mi opinión es lo que más me gusta. No sé si capaz habría, fuera de juego con la WHF, lo que tiene es que, por ejemplo, no sé, nuestra cancha es un poco más chica, ¿no? Es de 60 por 30. Y si le pones upside y le pones icing, el juego sería muy cortado todo el tiempo. Entonces... Claro, estábamos hablando de poner, nos jugamos con cuatro jugadores, sería poner un jugador más. Es decir, irnos un poco, a ver, que yo tengo mi opinión. Yo a mí no me, yo no lo veo. Pero sí que hay una parte, que no sé si a ti te ha pasado cuando juegas, es que estás en el límite del contacto. Si le tocas un poco, ya te pitan falta. Pero hay veces que te la pitan, no te la pitan. Si vas contra la valla, metes el pie entre medio de sus piernas, ¿no? Para que el jugador no avance. Hay árbitros que te pitan, que no te pitan. Si tienes un toque que le das un poco, ya sale volando y ya es como... Bueno, eso a mí me pasó jugando en Estados Unidos, que no se juega con contacto, contacto, pero se juega fuerte. Entonces es como un poco y un poco. No es con contacto, no es que podés ir derecho a la baranda y chocarlo, o frenarlo a cero, pero sí se juega fuerte y trabando. Y eso, en ese sentido, capaz sí se podría liberar un poquito. Pero sigue siendo sin contacto. O sea, sería jugar al hockey más fuerte, digamos. Pero no sé si sería con contacto. ¿Pudiste ver la Copa de Europa? Estuve viendo poco, la verdad. Me estoy poniendo un poco al día, a medida que pueda. Encuentro horarios, pongo partidos y trato de ver. Pero sí, estuve viendo... También vi un rato de Esparta acá, que estuvo bueno. Estuvo muy linda. Pero sí, la verdad que vi poco ahora. Porque me costó mucho el fin de semana. Tengo tres chicas, entonces se me complica. Pero sí, vi un poquito y me quedé con ganas de ver. Así que seguramente, a medida que encuentre tiempo, voy a ir viendo los partidos. Muy bien. Oye, ¿cómo te llaman? Facundo, porque nosotros tenemos un jugador que se llama Facu. Lo llamamos Facu. Es Facundo, pero lo llamamos Facu. Facundo, sí. Facundo. Sí. Vale. Darte las gracias, de verdad. Porque es un placer. No, gracias. Estuvo muy linda la charla. Y conocer también gente nueva, la verdad que es muy lindo siempre. Intercambiar, pues bueno, pareceres. Y gracias también por el trabajo que estás haciendo allí. Que seguramente esta grabación en un futuro la podremos ver. Y seguramente que habrán muy buenos jugadores. Gracias al trabajo que tú estás haciendo. Bueno, ojalá. Seguro, seguro. Porque eso es tiempo, tiempo, tiempo. Y seguramente que todo el trabajo que tú estás haciendo, aparte, me acabas de dejar alucinando. Pues nosotros estamos muy mal acostumbrados. Muy mal acostumbrados. Nosotros todos lo tenemos que pedir. Sí, buscamos a fábrica y tal. Y tú te has currado todo. Bueno, no sé si empezaste también a poner el bloque y los techos y todo. Pero vamos, te lo has currado todo tú y tu padre. Y me imagino que tu familia, ¿no? Sí, 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 sí. Es alucinante, ¿no? Y después que saques un producto, ¿no? Un producto que es tuyo, ¿no? Y que lo has podido colocar en otro sitio. ¿Las porterías, las compraste ya hechas o también las hiciste tú? No, las tuvimos que hacer también. Compramos caños y los mandamos a doblar. Hicimos que, nada, tenemos que mejorarlas un poco todavía. Pero sí, las hicimos acá. ¿Y qué medidas estás trabajando con las metas? WHF. Pusimos esas. Sí, tenemos otros hechos para los entrenamientos cuando venía la selección. Unos arcos de medidas de skills para los entrenamientos. Pero sí, tenemos todo. WHF hicimos las medidas. Vamos a ver si ya por último hay algunas preguntas. Por hecho, quiero aprovechar para mandarles saludos a los chicos que nos ayudan siempre en el club. A Lu, que está ahí hablando. A Bruno, que está afuera, jugando afuera. Bruno trabaja conmigo en el club desde que empezamos. Es un chico que juega. Es un brasilero que vino a vivir acá. Y, nada, siempre está ahí con todo. Empezamos con él y con todo el hockey. Así que, nada, a todos. A Fede también. Fede es el arquero nuestro que estuvo en la selección muchos años. Y hoy está de entrenador de arqueros en la selección. Así que, nada. No quiero saludarlos. Yo creo que quedan todos saludados. Si alguien quiere saludar alguna pregunta más a Facundo. Y si no, lo dicho. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Por tener nosotros un poco más de conocimiento de cómo van funcionando las ligas. Y cómo va funcionando un poco todo en Argentina. Desearte lo mejor, evidentemente. Que sigas en ese proyecto que me parece espectacular, súper bonito. Y seguramente en un futuro tendrás recompensas. Que ya las estás teniendo, evidentemente. Nada. Por mi parte, el tema de vídeos en Argentina, ¿cómo lo tienes? Bueno, el tema es porque Vídeo Hockey en Línea es un amigo. Que seguramente nos coge ahora y nos hace un highlight, ¿no? Buenísimo. Hoy empezamos con una empresa este año que filma todos los partidos. Todavía no los podemos pasar en vivo. Pero lo sube el día después. Por lo menos en el club estamos haciendo eso hoy. Van ahí, van a una empresa que es nueva. Y nada, filma todos los partidos. Creo que dentro de poco ya vamos a poder hacerlos en vivo. Pero nada, los está subiendo todos. Después te mando el link para que los puedas ver. Están todos los partidos en YouTube. Bueno, mira, este es... Buenísimo, sí. Genial. Él se presta a todos. Nos coja a nosotros todos los vídeos. Es una pena porque este chico... Nosotros en la Federación Española no tenemos, digamos, un soporte de vídeos en directo. O sea, lo que son los partidos en directo no está regulado. Y él quiso decir, oye, mira, vamos a intentar que sea una parte importante. Es que es súper importante eso. Súper importante para el crecimiento del deporte. Y hoy encima, con todo lo que pasó con la pandemia, creo que las redes sociales crecieron mucho. Y la gente... Nada, hay que actualizarse en ese sentido y estar al día con eso. Él lo intenta... Bueno, él hizo el live de la Esparta. Ah. Y bueno, y le propuso a la federación. Pero bueno, las federaciones ahí no están por la labor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, los propios clubes, nosotros, por ejemplo, nosotros retransmitimos todos los partidos en directo. ¿Por qué? Porque al final es la única manera que vamos a tener que el deporte se pueda ver en otro sitio, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Sí, sí. Al final te vas haciendo más profesional de los directos, intentando siempre, pues, porque sean más dinámicos, ¿no? Con comentaristas, los replays y después hacer un highlight al final de todo eso, ¿no? Y él, la verdad, que le encanta. Le encanta ese tipo de cosas y bueno, y... Sí, creo que es súper importante para los jugadores, para los que están jugando y para la gente que quiere empezar, conocer el deporte, hacer conocido el deporte. Creo que en ese sentido es súper importante poder pasarlos en vivo y que la gente conozca. Mira, también tenemos un canal que es Kamikaze TV, que son los de Tres Cantos, que también hacen una labor muy bonita con el deporte en directo. Al final, lo que quieres ver es el partido, ¿no? Y lo quieres ver en directo porque al final es como te hacen un spoiler, ¿no? Tú llegas y cuando hablas a las redes sociales ya te dicen el resultado. Ya saben todos los resultados, sí. Es feo, ¿no? Y bueno, se están haciendo cosas en España, se están haciendo directos interesantes. Pero claro, queda un mundo, ¿no? Así que hay que esperar. Nosotros aquí, por ejemplo, también tenemos un tema de la... No sé si ahí lo suelen tener, el tema de las apuestas. No, no. Me parece que no. No sé qué pasa ahí. No estoy enterado, pero me parece que... Bueno, allí, por ejemplo, si juega Colombia-Argentina en fútbol y tú no hay una casa de apuestas donde tú vas y apuestas, ¿quién crees que va a ganar? Y bueno, aquí hay un mundo de eso y lo que quieren es que el deporte, en su momento, también entre dentro de las apuestas. ¿Dentro de eso? Sí, se genera dinero. Sí, se genera más movimiento y ayuda a crecer al deporte, claro. Sí, bueno. Ahí está, mirá, ese es el tema. Están prohibidas las apuestas acá. Están prohibidas las apuestas. Sí. Sí, sí, no... Ya, eso. Bueno, pues aquí no. Aquí puedes apostar por lo que quieras. Por lo que quieras. Sí, sí, aquí se apuesta caballo, perro, que corran, todos los deportes que se hagan en directo. Entonces, bueno, el hockey todavía no... Pero, por ejemplo, tenis y todo eso, todas las apuestas deportivas se hacen. Y, de hecho, aquí hay como una especie de bares, ¿no? Sí. Donde tú tienes una pantalla gigante y ahí tú vas y dices, ah, pues quiero apostar. Sí, sí, sí. Creo que, si no estoy mal, creo que lo único que hay acá es apuestas de caballos. El resto... Ah, bueno. Aquí hay... Sí, aquí hay caballos y de... Puedes apostar por lo que te dé la gana. Vamos. Claro. Con lo que quieras. Mientras que sale... Por ejemplo, en boxeo, ¿sabes qué sé? Y en la UFC se hace muchísimo cuando toda la bolsa esa de tanto dinero, es muchísimo dinero en apuestas. Pues aquí, al final, es una mastia, ¿no? Claro, sí. Hay muchos problemas también porque algunos se dejan perder. Se ha detectado, ¿no? Que los partidos se han dejado perder porque justamente hay alguien que apostó 10 millones de euros y le sale resaltado. Es una locura. Pero mira, mejor así, que estén prohibidas las apuestas, que es una locura. Sí. Facundo, gracias, que me imagino que ya con tres chiquillas estará... Estarás en el bolsa de los pelos. No, no estoy trabajando por ahora, así que... Bueno, pues muchísimas gracias. Esperemos a ver si nos vemos otro día y lo dicho, suerte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Chao, cuídate. Chao, saludos a todos por allá. Chao, gracias. Pues nada. Quedan algunos terminales que se están... Bueno, ya se están yendo. Gracias a todos. Otro lunes más. Fuimos a Argentina. Y nos vemos el próximo lunes, siguiente entrevista. A ver a dónde nos vamos. Chao. 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 Gracias.